Hey que tal gamers, yo soy Monty y hoy no les traigo un video de patapón o algo por el estilo Hoy les traigo un video para anunciarles los cambios en el canal Oh no ma, otra vez, otra pinches vez Así es, Monty nuevo, canal nuevo Pero los que ya son más viejos en mi canal, allá como por los 70 o 100 suscriptores Que dudo mucho que alguno de ellos esté por acá Pero bueno, pues sabrán que yo tiendo a cambiar mi contenido No, quieto, quieto, tranquilo, tranquilo, no te desuscribas, quieto ahí Esto no quiere decir que vaya a dejar de subir gameplays o videos de patapón Al contrario, podré traerles mejor contenido una vez terminada la serie de patapón 3 Así es, una vez que yo termine de subir toda la historia de patapón 3 Pues vendrán videos de patapón 3, pero editados Ah cabrón, ah cabrón, van a ver, van a ver A lo que voy es que ya no será solo de patapón este canal Que por cierto, nunca lo fue O sea, yo sé que por ahí debe haber suscriptores viejos Y esta noticia igual les va a gustar Igual Por favor Habrá más videos sobre otras cosas Como ya se han dado cuenta, el primer video referente a esto ya lo subí Y es el video de momentos divertidos en Left 4 Dead 2 Es un video que me llevó mucho tiempo editarlo, pero al final me gustó como quedó Si estás acostumbrado a ver videos de patapón en mi canal y solo estás suscrito por eso Pues te recomiendo que veas este video Está muy bueno y pues para que salgamos de la rutina O sea, en vez de que tú consumas solo patapón en mi canal ¿Por qué no mejor consumir ya el contenido que subo? Puede que no te guste cierto contenido Puede que te guste más Así que pues ya es decisión tuya Pero te recomiendo que veas este video Te lo dejaré en una tarjetita por aquí Y el link en la descripción Sí, 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 quedó chinguesísimo Pero bueno, basta ya de tanta habladuría Y aquí vamos por lo que entraste al pinche video ¡Videos nuevos! ¡Woohoo! Sí, sí He estado pensando en qué tipo de videos o juegos voy a subir Y pues acá les voy una pequeña listita de lo que verán este 2018 ¡18! ¡Joder! Número 1 Serie de Minecraft Así es señores, habrá una serie de Minecraft en mi canal Una serie individual y pues no hay mucho que decir Espérenla No se van a arrepentir Bueno, no sé ¡Jaja! Número 2 Serie de Patapón 3 En Garry's Mod No sé, como que me salió muy estúpido eso Pero bueno No va a ser algo referente a la historia original de Patapón 3 Va a ser algo así como una especie de machínima Dividida en unos 6 o 8 capítulos más o menos Y pues si veo que tiene mucha aceptación O sea que si les gusta Pues se hacen más capítulos y viceversa Ok, este Obviamente no todos los voy a hacer yo con mi voz Va a haber, este No sé, por ahí Una mujer o un hombre Una persona más pequeña No sé Ya lo verán ustedes Espero les guste Death Trigger 2 Death Trigger 2 regresa ¿Qué está pasando? Ya pues ya Así es muchachos Muchachos Death Trigger 2 estará de vuelta en mi canal Solo es eso No hay más por agregar No es algo nuevo Son lo mismo De gameplays casual Tratando de conseguir tal armamento Ya es algo que los veteranos de mi canal O los más viejos ya conocen Así que pues sí Otra vez De vuelta al Death Trigger 2 Trigger Gameplays en Playstation 4 Ya pues ya Si todo sale bien Tendremos gameplays de Playstation 4 Este 2018 Se subirá una serie de Patapón 2 Remaster Y cuando salga el Patapón 3 Remaster Si es que sale Solo se subirán misiones cooperativas Y enfrentamientos También si es que los agregan Claro está Obvio no solo serán el Remaster de Patapón Estoy pensando en meter igual Una serie de De la remasterización De la remasterización de Crash Bandicoot Pero eso ya veremos Qué pedo Y más que nada Esos son los cambios Que veremos en mi canal Este 2018 Y como meta principal De este año Es llegar a los 1200 suscriptores Ese es uno de mis propósitos De año nuevo Para mi canal de Youtube Y si cumplimos esta meta Antes de llegar a Agosto Haré un video Especialisisisisisisisisisísimo Mostrando mi cara Y todo eso No va a ser un Hola Esa es mi jeta Adiós No Va a ser un Ya verán Ya verán Si es que llegamos a esa meta Antes de que llegamos Pues bueno chicos Eso ha sido todo Si quieres formar parte De este gran 2018 Suscríbete Activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y pues bueno Yo soy Montik Y nos vemos En un próximo video Adiós Woo